Llega el 5 de marzo, la fecha esperada por gran parte de la afición argentina porque va a ser el histórico debut de Agustín Canapino alguien formado en nuestro deporte motor enteramente nacional Agustín Canapino, campeón, múltiple campeón de TC, de TC2000, de Top Race va a ser la gran experiencia dentro de la IndyCar vehículos de casi 900 caballos de potencia en un circuito estrecho, difícil como el San Petersburgo y creímos que Campeones debía estar allí presente por la gran expectativa que se está generando Campeones será el único medio nacional con un enviado especial para poder contarles a partir del día jueves todas las novedades, todo lo que tiene que ver con el debut de Agustín Canapino dentro de la IndyCar en San Petersburgo Campeones Campeones